¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal. Hoy quería subir un video en la noche y quería subir algo chiquito, o no algo chiquito, algo muy rápido desde que les pueda compartir. En este caso, como ya saben en el título, pues es un screenshot de Sims, este juego que a muchos nos gusta. A mí me encantan muchos Sims y espero que te guste. En la descripción del video encontrarán el enlace de descarga, va a ser un archivo .rar, al cual le vamos a dar clic derecho a extraer aquí y se nos va a crear lo que es la carpeta. Esta carpeta se va a llamar Screenshot Sims, va a contener lo que son 7 elementos, que dos de ellos es la previa y el otro es un documento de cómo se instala, o más bien cómo se pone cada cosa. De necesitar algún programa o algo, aquí te lo voy a decir y aquí vas a poder encontrar absolutamente todo. Cualquier duda, por favor lee esto. La previa, como al principio del video ya se las mostré, vamos a pasar a mostrarles ahora lo que vendrá siendo lo demás, que son 5 carpetas. El cursor, este cursor a mí me encantó mucho y ustedes me lo pidieron en esta personalización cuando me vieron este cursor, entonces por eso decidí compartirles este. Está muy bonito, a mí me encanta bastante, está muy bonito, me encanta. Para instalarlo, simplemente al instalador que está aquí le vas a dar clic derecho y vas a elegir la opción que dice Instalar. La siguiente carpeta es el skin de Rocket Dog, que en este caso es un skin de Rocket Dog muy sencillo, muy simple. En la vista previa lo pudieron ver, que es este. Se alcanza a ver como que una línea, pero no muy bien, así que se ve como difuminado. Se ve muy bonito. Después vienen los skins de Raimeter, que creo en este caso sí se ven. Los cuales son estos que están aquí y este, no me acuerdo cómo, este diamantito de Sims, que es animado, va dando vueltas, se ve muy bonito. Aquí los vas a poder encontrar, aquí está el skin animado de Sims y también lo que vendría siendo el reloj. Si a ti tienes un problema, esta es la vista previa, si tú tienes un problema que no se te ve bien, métete a la carpeta que se llama Resources y donde dice Fonts, vas a seleccionar todas y les vas a dar clic derecho Instalar. Una vez instalada, vuelve a cargar tu skin, por ejemplo, que lo hayas aplicado y que no se vea como se ve aquí. Entonces lo que tienes que hacer es instalar las fonts y después venir a tu skin, darle clic derecho y Refrescar Skin. Una vez que ya tengas tu skin, pues ya los vas a poder poner en tu escritorio, en la parte que gustes. Después viene el tema, que es tema Daikon Packager y Windows 7. Aquí es muy importante, les vuelvo a repetir, únicamente es para Windows 7, no sirve para Windows 8, no lo puedo hacer para Windows 10, no lo puedo hacer para Windows 8, solo es para Windows 7. Este tema se llama Rubbing y es muy bonito, aquí igual les pongo una notita que es muy importante ya que deben de parchar su sistema antes de aplicarlo. Aquí les dejo lo que es un enlace de mi video para que puedan ver como parchar su sistema. La primera carpeta, entonces la segunda carpeta es el tema de Windows 7, la primera es el tema de Icon Packager, este tema lo he creado para ti, espero que sea de tu agrado. Está editado muy bonito para que lo utilices y bueno, hasta acá abajo viene el archivo que es el que debes de importar a tu Icon Packager. Yo ahí les dejo todo como se pone cada cosa, igualmente en mi canal vas a encontrar más videos de cómo utilizar este programa. Y por último viene el wallpaper y la orb, la orb te la he compartido en BMP y en PNG porque a algunos no les funciona en PNG y si en BMP y viceversa. Y de los wallpapers pues es que miren, yo tenía dos y no sabía cuál poner, entonces lo que hice fue editar uno que fuera el mismo pero que estuvieran en los dos. Entonces este lo he hecho yo para que los que no se decidan en poner si uno verde o uno azul, esto me ha gustado bastante. Y bueno y los demás, el otro pues es el verde y el original que vendrá siendo este azul. Para poner la orb necesitas que tú aplicas una aplicación que es para Windows 7 o ya sea si tú tienes Windows 8 la aplicación para Windows 8 o si tienes Windows 10 la aplicación que es para Windows 10. Esto vendría siendo todo del screenshot, espero que haya sido de tu agrado, espero que te lo descargues y que lo utilices. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, por darle like, comentar y suscribirse y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video, un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Recuerden que hoy es 17 de agosto, cada 17 de cada mes estaré publicando en escritorios de suscriptores la publicación para que ustedes participen en escritorios de suscriptores de este mes. Recuerden que las dinámicas las encuentran en mi canal por si es que ustedes no saben a qué me refiero. Muchas gracias y ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!